¡No se jodan! ¡No se jodan! ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 Sí, sí, la verdad, buenas tardes, sabidón perfectamente que era ganar o ganar. El equipo está muy estresado, está muy apretado, muy nervioso, nadie quiere hacer nada de más porque es obvio, estamos últimos, hay una presión, a lo mejor no una presión directa, pero es indirecta porque cada uno de nosotros quiere hacer lo mejor por conseguir resultados, creo que las condiciones el club, la ciudad no las da y nosotros tenemos que saber aprovecharlas y tal como usted dice, el partido había que ganarlo, se ganó y yo creo que ahora ya debiéramos tener un poquito más de tranquilidad al momento de jugar y y ojalá Dios quiera seguir en esta senda de no perder más, en los periodos. Y bueno, dentro de los negativos, las posibles elecciones, Bustamante y Morales también, son los jugadores que más se ven porque son los que están anotando en este momento, es decir, ¿cómo están ambos jugadores? ¿Algún análisis? Bueno, justamente, la verdad que preferimos no ocuparlo hoy día por una contractura muy delicada, inclusive para el miércoles tampoco, la idea es poder prepararlo y recuperarlo para el próximo partido con la Pintana por el campeonato y Morales lo vamos a chequear, lo bueno que aquí ya nos vamos a juntar el día martes a las 6 de la tarde en el estadio Valderrama para hacer un reconocimiento a cancha o hacer una práctica de fútbol con un equipo sub-15 para más que nada ambientarnos y poder ya el día miércoles en la mañana acá en el estadio preparar bien el partido de la tarde. Anales, tranquilidad, jugadores, el presidente habla que se está viendo la posibilidad, ¿cuánto cree que usted tendría alguna novedad en ese sentido? Lo que pasa es que hemos estado un poquito pillados de tiempo porque los domingos, miércoles, domingos no nos hace probar porque tampoco podemos llegar y tomar a alguien por información, yo creo que la semana después del segundo partido de Copa Chile ya nosotros vamos a atraer unos 3, 4 jugadores para chequearlo y yo creo que nos debieran potenciar este equipo. Bueno, felicitaciones profesor y ojalá que los triunfos sigan en Colchavo, primero en Copa Chile el próximo miércoles y también en la Pintana el próximo fin de semana. Ya, pues muchas gracias, muy amables y un gran saludo a toda la gente. Muy emocional, a nivel del club, soy cuestionado ahora en la comunidad, en Buenos Aires, pero nadie entiende que esto es fútbol y va con el mejor esfuerzo para ser la mejor gente que podemos en su alcance y los jugadores nos acompañan. Es lamentable, pero hoy día se nos revirtió, nos vamos a ganar y es como que se nos tiene optimismo y como que quiere empujar de nuevo el carro con más fuerza. El profesor la semana pasada tenía posibilidad de nuevos jugadores, ¿en qué paso está reforzar este proceso? Sí, la verdad que eso es verdad, independiente del resultado de hoy día, yo le pedía a él que hicieramos un estudio interno de cada uno de los jugadores y que se hagan su propio objetivo, que eran solo los que ganan a jugar y otros que no puedan jugar. Se comprometió a hacerlo, entrecarme el resultado, y lo veremos unos minutos ya, después del partido con la Pintana, que empieza Fernando, y traer un par de esfuerzos que es una muy buena, no sé si salir en composición porque creo que van a salir, pero sí se tiene un poquito más capaz, un poquito más de prestancia, energía, fuerza, lo que significa ganan a otro canal. ¿Pero decir que la próxima semana habrá nuevas caras, Presidente? De todas maneras, de todas maneras, habrá nuevas caras, y porque por mucho que no quiera explicarlo inexplicable, igual seguimos últimos, y la ciudad, queramos lo queramos, aunque no muchos operan, pero se siente con el derecho de cuestionarlo aún, y de llamar la atención porque los resultados no llegan. Yo digo que tengan la seguridad que va a ser lo mejor posible, y de hecho es muy difícil para mí, aparte de la gente joven que se pueda rescindir del club, pero los resultados, los hechos concretos, así lo maritan. Gracias, Presidente. Esto es muy bien.